¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, esto no tiene gracia Y por supuesto, no vale coger un ítem de un baúl Porque entonces me tiro por una ravine en una cobweb con un minecart Y en un segundo puedo tener un diamante de un minecart con cofre En esta ocasión no tiene sentido el hecho de aprovecharse de las estructuras Obviamente muchos retos sí Pero en esta ocasión no Y por supuestísimo sí completamente aleatoria como en todos los retos que hago Así que nada chicos, dentro el reto Espero que os guste Muy bien, pues generamos un nuevo mundo, el mundo hardcore Ahí está Recordad que el tiempo comienza del mismísimo instante En el que se ve el primer frame del mundo que vamos a generar a continuación A ver qué sucede A ver dónde spawneamos Vale, un Roofed Forest Compraera por aquí Y la verdad es que hay compradera por allá Bosquecito por aquí Cerdos por todas partes ¿Qué hay por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Que aquí hay algo interesante Vale, diamante Y hay un creeper aquí al lado, eh Ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Vamos a pillar aquí esto rápidamente Ojo, ojo, ojo Vale, ahí hay más diamante Pero vamos a ir a por este de aquí Necesito que explote Lo tengo ¡Sí! No sé si ha sido World Record Pero creo que sí Creo que sí, eh Creo que ha sido World Record No tengo el tiempo, no tengo el tiempo O sea, no lo sé, pero Creo que el World Record era como Cuatro o cinco segundos Todos menos que el mío Oh, Dios, en serio Estaba ahí que no sabía si iba a sobrevivir Porque si no tengo el diamante yo Si no llego a tener el ítem de diamante De Loren No, obviamente no me cuenta Cuenta a morir No pasa nada si lo cojo y muero Eso no pasa nada Pero entre que estaba en un sitio imposible Y el Creeper donde estaba Y todo Dios, tío ¿En cuánto lo he conseguido? Lo he encontrado Lo he encontrado en poquísimo tiempo O sea, lo he encontrado en nada Y después ya O sea Después de explotarlo Sí que me ha llevado más tiempo Pero es que, jolines Estaba complicadísimo Ey, tengo diamantes Y vosotros no Pringaos Ay Guau, pues ha sido Bastante Interesante Bastante, bastante interesante Lol O sea Guau Brutal, eh O sea, me Estaba O sea, he spawneado Y he encontrado esta bruta Me he tirado Porque es que ha habido un momento En el que arriba Pero, ¿qué pasa? Que vosotros no tenéis diamantes Pringaos Mira, mira, mira Mira como se tiran ahí Como si fuese Se tiran ahí en diagonal Los super profesionales estos Qué locura Eh, lo que os estaba comentando Que de minagro He visto que había como una sub-rabín En la rabín principal Porque Esto es una rabín Eso de allí es otra rabín Y después hay otra cruzada Así Hacen como una X Y también he encontrado ahí más diamante Madre mía Me gustaría poder conseguir bloques Y mirar Qué más hay por aquí Pero Bueno Creo que he hecho un Megatiempo Espero haberlo superado mínimo por 5 segundos O algo así Mínimo No lo sé Es que no tengo ni idea del tiempo que he hecho Vosotros ya lo sabréis Y claro Eso no vale Pero Yo creo Por intuición Que lo he debido de superar Mínimo 5 segundos Pero la sensación de hacerlo Ha sido como mucho más rápido O sea Es que no quiero decir un número Pero No sé Venga Voy a Voy a mojarme 1,20 A lo mejor he hecho 1,20 O algo así No lo sé Pero bueno Como sea chicos Muy contento de haber superado El récord Creo que he encontrado diamante En ore En menos de un minuto Lo cual Muy muy bien Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Este Este vídeo Y este reto Creo que ha estado bastante interesante Y Oh Por ahí hay un creeper que se cae Bastante contento Sobre todo De De haber conseguido Sobrevivir a la explosión Y haber conseguido Dos diamantes En concreto He conseguido dos diamantes Lo cual está Fantabolástico Aquí aún quedaba más De hecho Vamos a romperlo con la mano Simplemente por Por hacer Ahí Vamos 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 Rompete 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 Habéis roto alguna vez Un diamante con la mano A mi me mola Ahí está Claro que si Pues nada chicos Espero que dejéis Vuestro voto positivo Por este reto Ya sabéis que llevo Intentando hacer este reto Desde hace muchísimo tiempo Y ya lo conseguí Lo que pasa es que Ahora acabo de Superar el récord Y ostras Estoy super contento No pensaba ya que lo fuese A superar Chao creeper Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Uh Cluck Ahí que va Y otro más Jaja Antopísimo Chau 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 Gracias por ver el video.